Va el segundo libro de la primavera, que se llama Sobre las virtudes. 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 contón prosjalás uden colueí caime prosjaretas homoyumenon hemaztais autón jaretais homoyustai doime jaretain quecten menoy caipos jode etí termotetos parusiai termainetai ananque caijoten jet termotes helelute termainestai caijetip puros parusiai termonestin ananque caito pur autopuros parusiai termainestai a la prosmento proteron jepoi jantís cangentoi pur inai termoteta a la sunputom hosteton logon poieín tej analogiai jepomenon jepacton mentei suqueí ten jaretain jkeinoide joten mimes amenen jkei sunputom proiectonec proiectonec tu puros logon to jekainon jaretain inai jaretais de jaxiumen inai meizdoná algemen u metalambanei suke to autogen to ap hu utos jdei legein nunde jeteron men jkeino jeteron detuto ude garoikiaa j haistete to autoteino etei kaitoi homoiotai kaitaxeos de kai kosmu metalambanei j hoikiaa j haistete kakei jentoi logoi uk jesti taxis ude kosmos ude sumetria utos un kosmu kaitaxeos kaitaxeos homologías metalambanei tes jekaiten kaituton jonton tes jaretais jentade u deomenon de ton jekai homologías ude kosmu ude taxeos ut han jaretais eie kaitaxeos homoiumeta uden jetontois jekai di jaretais parusian prosmen un tomejana kaiton kakei jaretain inai epeiper jemeis jaretei homoiumeta tauti deide peito jepagein toi logoi me menuntas jepites vias deuteron protontoin taz jaretas lepteon kat has pamen homo justai hin hauto hauto heuromen ho parge minmen mimema hon jarete estin jakeide hoion jarketupon hon huk jaretei jepisemen amenoi jos jhe homoiosis ditei jai jementis tauton jentois homoiois apatei josa jepises homoiotai apotu jautu en hois de tomen homoioitai pros jeteron tode jeteron esci proton huk hantistrepon pros jakeino jude homoion autu legomenon jentauta ten homoiosin halon tropon lepteon jut tauton heidos japa y tuntas halamalon jeteron e percataton jeteron tropon homoiotai tipote un escien jaretei jeta zumpasa kai jekaste sapeste los de ho logos estai ep jekastes utogar kai jotico inon kat ho jaretai pasai delon raidios estai haimentoi politikai hairetai hos hanopu heipomen katakosmus imen jontos kai jameinus poiusin horis dusai kai metrusai tas epitumias kai holos tapate metrusai kai seudeis doxas hapairusai toi toi holos hameinoni kai toi horistai kaiton hametron kai haoriston hexo inai katato memetre menon kai hauta i horistesai hei metra ge henjulei teisukei homo jontai toi hekei metroi kai hecusi hignos tu hekei haristu tomengar pante hametron julei hon pante hon hanom jontai kat hosonde metalam banei eudus kat atosuton homo jontai haneidoi hekeinoi jonti malonde tahengus metalam banei sukede hengutero somatos kai zungenesteron tautei kai pleon metalam banei hoste kai hexapatan teos pantasteisa metopante u tuto hei utomen un uto i homo jontai triton al epi ten homo iosin halen jupainei hostes meisdonos jaretes husan perigekeines lecteon en hoi jontai jontai sapesteron estai malon kaites politikes jesusia kai jetis jemeisdon kata ten jusian kai jolos joti esti para ten politiken jeteran lego 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 joplaton ten homo josin ten proston teon pugen ton jenteuten inai kaitais jaretais taiz jen politeiai uto haplos didus halaprostiteis politikasge kai halaku katar seis lego japasas delus te esti ditastiteis kai ten homo josin u kataten politiken titeis pos un lego mentautas katar seis kai pos katar tentes malista homo jumeta ggpd kakemen estin jesuke zun pepur mene toi somatikai homopates ginomene autoikai panta zun doxas azusa eiehan jagate kai jareten jekusa jemete zun doxas doi halamone energoi joper esti noe in tekai prone in mete homopate seie joper esti soprone in mete poboito apistamene tu somatos joper estin andris destai en oito de logos cainus da eme antite teinoi dikai osune dan heie tuto tende toiauten jates tessukes katjen noe tekai japates utos estin etis homoiosin legoi prosteon uc han amartanoi katarongar kai toteion kai he energeia toiaute osto mimumenun jakein pronesin ti un u kakeino uto diakeitai je ude diakeitai su quees deje diatesis noe i teje su quejalos donde jakei tomen jetelos tode ude jolos palin un to noe homon humon judamos alatomen protos tode parje quein un jetelos jos gar johen pone i logos mimema tu jem su kei utokai jem su kei mimema tu jen jeteloi jos un me meriz menos johen propora i prosto jen jen su kei utokai johen su kei hermene us hon jakeinu prosto pro autu jede jarete su kes nude uc jestin ue tu jpekeina tetartu es detete onde je catarsis tauton teito jautai jaretei je projegetai men je catarsis je petaide jaretei kai kai poteron jentoi catarestei je jaretei je jentoi ke katartai hatel estera tes jentoi ke katartai je jentoi katarestei Togar que catartay, hoyon telos gede. Jalato que catartay, japairesis, jalotriupantos. Todé jagatón jeterón autú. Je, je protes, jacatarsías, jagatón gen. Je catarsis jakei. Al jarkesei men, je catarsis. Todé cataleipomenon estai tojagatón, uk je catarsis. Kaiti to cataleipomenon jestim es deteteon. Isozgar ude tojagatón gen, je pusis, je cataleipomene. Ugar han, he geneto, gen kakoi. Ar un jagatói del lekteon. Je uc jikanen prosto menen en tojjontos jagatói. Pepu kegar ep han po. To un jagatón autúes to sunenai, toj sungenei. To de kakon to tois genantiois. Dei un catela menen sunenai. Sunestai de epistrapeisa. Ar un meta ten catarsin epistrepetai. Hemeta ten catarsin epistraptai. Tut un hejarete autés. Heto ginomenon autéi ectes epistropes. Ti un tuto? Te a kai tupus tu optentos genteteis kai henergon. Os hejopsis perito joromenon. Huk hala heiken ta ut hanaminnesketai. He heiken huk henergunta hala hapo keimena hapotista. Hina de potistei kai tote gnoi auta genonta. Dei prosbalein toi potis donti. Heke de huk hala tupus. Dei un ton tupon tois haletinois. Os kai hoi tupoi heparmosai. Takade kai uto legetai hekeen. Jotihonus huk halotrios kai malistade huk halotrios. Jotan proshautom lepei. He me kai paron halotrios. E pe ikan taiz epistemaiz. E han me jolos henergomen kathautas halotriai. Pemton. Al hepi poson he katharsis lekteon. Utogar kai he homoiosis tiniteoi panera. Kai he tautotes tiniteoi. Tutodesti malista ez detein tumompos kai hepitumian kai tala panta. Lupen te kai sungenem. Kai to korisdein hapo somatos hepi poson dunaton. Hapomende somatos isosmen kai tois oion topois sunagusan prosheauten. Pantos men japatos hekusan. Kai tas hanakaías tonhedonon haisteis monon poiumenen. Kai liatreuseis kai hapanlagas ponon. Jiname genocloitou. Tazde halgedonas hapairuzan kai heme oyonte. Praios peruzan kai gelatus. Titeisan doime sunpaskein. Tondetumonho son oyonte hapairuzan kai hedunaton pante. Hedeme me gun jauten sunorgis domenen. Al halú inai to haprojaireton. Tode haprojaireton joligon inai kai hastenis. Tonde po honpante. Peri judenos garpo besetai. Tode haprojaireton kai jentauta. Plengen nutetesei. Hepitumian de. Hotimen medenos paulu delon. Sitonde kai potom prosjanesin ukhaute heksei. Udeton haprodision de. Hedara pusikon oimai kai kude to haproaireton jekusan. Hedara hoson meta fantasías protupus kaitautes. Holos de autemen panton tuton. Katara estai kaito halogon de bulesetai kai jautokatalon poiesai. Hos temede pletestai. Hedara mes podra al joligas tas plegas autu inai kai jautus luomenas tei geitonesei. Hos pergetis sopoi geitonon apolauo i testusopu geitniaseos gejomoyos genomenos gejaidúmenos. Hos medentol manpoyein hojagatos u telei. Hukun estai makei. Harkeigar paron jologos. Hon tokeiron haidesetai. Hostekai auto tokeiron duzkeranai. Eanti jolos kinetei. Hotime jesukian hege parontos tu despotu. Kai jasten eian autoi jepitimesai. Hedan. Hestimen un kuden tontoyuton jamartiaa hala katortosis jantropoi. Al he espude ukexo jamartias inai hala teon inai. Hemen un ti tontoyuton haproaireton ginoito. Teos han eie jo toyutos caidaimondi plus hon. Malon deje consun autoi jalón jalén aretenje conta. Hemen teos monon. Teos deton epomenon toi protoi. Autos mengare stin os jelten hekeiten kaitokat jauton. He genoito oios jelten hekei estin. Hoide sunoikiste jentade hekon. Kaituton jautoi homo yosei kata dunamin ten hekeinun. Hoeste hedunaton, haplecton inai he haprakton ge tonme dokunton toi despotei. Tis un hekaste jarete toitoitoi. He sopiamen kai pronesis henteoriai hon nus hekei. Nus de tei hepapei. Gite de hekatera. Hemen heno ijusa. Hede hentzukei. Hemen kakeimen uk jarete, hendez ukei jarete. Hekei unti, henergeia autuk kaiho estin. Hentauta deto jenhaloi hekeiten jarete. Udengar hauto dikaiosune kai hekaste jarete al hoyon paradigma. Tote hapautes hentzukei jarete. Tinos garje jarete. Autode hekaston autu uki de jalú tinos. Dikaiosune de heiper hoikeio pragiam. Hara aiei hentpletei meron. Hegemen jenpletei jotan pola teita merei. Hede jolos hoikeio pragiam. Kai jenos hei. Hegun jaletes autodikaiosune jenos prosauto. E hoi uk jalo. Tode jalo. Hoste kai teizukei dikaiosune jemeis don topros nun henergein. Tode sopronein hege so pros nun gestrope. Hede jandria japatea. Kai homoyosin tupros ho blepei japatees jontempusin. Hote de heks haretes jenamee zumpatei toikeironi sunoikoi. Hepdomon. Anta kolutusi toinun halelais kaihautai jaiharetai jensukei. Hospel kakeita protes haretes aii. Henoi hosper paradigmata. Kai gar genoesis, gkei, episteme, kai sopiaa. Tode proshauton hee soprosune. Tode joikeion jergon hee hoikeio pragiia. Tode joion jandria hee jaulotes. Kai to jepautu menen kataron. Hemsukei toinun pros nun gehorasis sopiakai pronesis jaretaii autes. Ugar autetauta josperjekei. Kai tajalajos autos jacolutei. Kai tei catarsei de. E perpasai catarseis. Katato ke catartai. Hananke pasas. Jehudemia te leia. Kai jomeje kon tasmeidus kaitas gelatus. Hex hanankes dunamei. O detas gelatus uc hanankayos jakei jakeinas. Komende pro jegumenos. Tu espudaiu bios utos. Potera de jenergeia jakei 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 jakeinemenei. Canje me energusa, caigeje men pusei tosonde, edé tosonde, caige soprosune, equeine metruza, edéjolos anairusa, oloste pronéseos kineteisés, edéseige autás, caigosón para autón jexeí, takade pote peristáticos energesei katatinas autón, hepimeis dus dejarkashecon, caigalámetra kat hekeina praxe. Ollonto sopronein, uc gen metroi hekeinoi titeis, al jolos katató dunatón, corizón, caigoloses don, ucíton jantropu vión, tontú jagatú, con jaccioí he politike jarete, halatú ton men katalipón, halón de helómenos tontón teón, prosgar tutus, u pros jantropus hagatus he homoyosis. Homoyosis, homoyosis de hemen pros tutus, hos heikon, heikoní, homoyotai, japotú autú, hecatera, he pros jalón, hos pros paradigma. Bueno, vamos a parar ahí, porque termina el libro segundo de esta primera eneada. Listo.